Oye, tu hermanita Bingo, ¿me puedes decir por qué sigues con esa? Esquingo, siempre vas a terminar estando así, ya me acostumbro. Siempre voy a estar así. Es así, nunca me voy evolucionando más, pero no puedo más, hermanita. Oye, cuidado con las trampitas, te están dejando trampas, no sé por qué. Es este, es este que... Ay, sube, sube, que viene el lobo, sube. Ay, corre, 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 corre por acá, pero rápido, no de santa vuelta. Rápido, rápido, vamos, vamos, vamos. Oye, 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 oye. Vamos, Bingo, vamos. Ay, chicos, como me encanta hacer este tipo de cosas con mi hermanita, la verdad es súper sensacional. Hermanita, ven aquí, Bingo, ven para aquí. No, sube, estoy del otro lado, estoy del otro lado. Ya, Bingo, ¿por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? No lo sé. No podíamos subir. ¿Cómo han subido? No sé. Súbete en mi cabeza, súbete en mi cabeza. Rápido, rápido, sálvate tú. ¡No, mi hermanita, no, sálvame, no! ¡No! ¡Y sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! Chicos, si les está gustando este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos, con mi hermanita, Bingo, las aventuras de Bingo y Blue. Y la palabra clave del día de hoy va a ser lava. Claro que sí Vámonos Sube, sube Esta gente es muy empujona Esta gente se queda quieta Ahí en medio de todo para que nadie pase Eso no es mala gente Ay, ay, ay Me he mojido No puede ser, hermanita No Vamos, Bingo Tú peyes No, caigo Como me he mojido, puede ser ¿Te has caído como yo? No, en los obstáculos había algo Que si lo pisabas te hacía morir Eso no se lo ve Eso no se lo ve ¿Qué le pasó a tus manitos? Mis manitos son, tengo guantes Oh, oye, ¿ya pusiste la me en los comentarios Para darte el corazoncito? Sí, 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 así que dame el corazoncito Mirá, el baile de Blue Este es el baile de Blue Este es el baile de Blue Nadie sobrevivió Nadie sobrevivió No puede ser Y cómo puede ser Obviamente si este y él Es muy complicado No está nada bien Nada bien ¿Ahora a dónde? ¿Podemos subir aquí? ¿Aquí? No, no podemos así ¡Vámonos! No, no te dispara ya ¿Y cómo pasamos? ¿Así? ¿Para de acá? Ven, 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 sígueme ¿Pero a dónde vamos? Tengo una idea, mira Tengo una idea, ven conmigo ¿Dónde estás? ¿En dónde se dispara? ¿En dónde se dispara? Voy, 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 voy Pero tienes que ser rápida Vamos, vamos, vamos Aquí, ya está Dispárame, súbete en el botón En el botón y dispárame ¿Qué botón? ¿Qué botón? En el botón que está atrás de esto De esto Voy, voy, voy Ya, 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 ya Ya me presioné Ya me morí No, me morí Nadie disparó ¡Yo disparé! De este modo Hay que tener que ser tres Tienen que ser tres ¡Ah! Pero entonces nadie sobrevive No, nadie va a sobrevivir Porque hay que disparar Y romper la puerta ¡Ay! ¿Trabajo en equipo? Trabajo en equipo Nos faltaba una Y obviamente hemos sobrevivido todos Era que me digas eso desde el comienzo Si no me lo dijiste Yo no supe Yo quiero trabajar en equipo ¿Sobrevivieron? ¿Dos? Ya sé, ya lo vi Pero yo quería trabajar en equipo Y no me guile Ya sé, ya lo sabía Ya sé, ¿dónde hace? ¡Bingo! No lo sabía Lo descubrí al final ¡Ah! El de en medio El de en medio El especial gigant house ¡Vámonos! 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 ¡Bien, pa! ¡Mira! Mira, hay un hombre ahí adentro ¡Vámonos! ¿Dónde hay que ir con él? ¡Apí, apí! Espérate que acá hay una moneda ¡Ah! ¡Me llega ya la moneda! ¡Vámonos! ¿Dónde está Dudley? ¡Digo, bingo! Tienes el nombre Estoy subiendo Cuidado, Luz ¿Y hace daño eso? Me parece que sí ¡Bingo! ¿Viste el bingo? Tienes que quitar ¡Ay, está subiendo! Está subiendo No sé quién te ha hackeado esto Me ha hackeado ¡Uy! ¡Nos está matando! ¡No! ¡No! Necesitamos 40 segundos Hay que resistir Hay que resistir Ven, baja conmigo Ven, baja, baja, baja No, porque va a venir la lava Pero todavía no viene ¡Oh, tú ves que ha venido! ¿No, bella? ¡Está veniendo! ¡Está veniendo! ¡Está veniendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Bingo! ¡Coyale, coye! ¡Mamá, tramo! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Coyale! ¡Ah! No quede que me venga No quede Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata ¿Por qué me está persiguiendo a mí? ¿Por qué me perseguí a mí? ¡Ay, ya sé! ¡Porque solo se persigue a ti! ¡Muy horrible! ¡No puedo hacer nada! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Uno! ¡Dile, muchachos! Hemos sobrevivido Oye, me estás confundiendo mucho Con tu nombre Por el hecho de que te hackearon La cuenta y te pusieron ese nombre No sé ¿Qué esperas? Me hackean la apariencia Me ponen guantes Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal ¡Ah! ¡Estamos en otro! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hay que la dos más salto siempre La dos más salto A ese igloo ¿Y ese igloo? ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Viene la igloo! ¡Viene la igloo! ¡Coye, coye, coye! ¡Coye, coye! ¡Coye, coye! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Chuve, chuve, chuve! ¿Qué es de peñada? ¡Eres viejo! ¡Qué situación! ¡Ahí estoy viendo la lava! ¡Estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Coye, viene, 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 viene! ¡Coye, ye, ye! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hasta acá podemos llegar! Oye, si te pones en el borde ves mucho mejor la lava ¡Salta ahí! ¿Ves? Ahí ponte ¡Más, más cerca! ¡Más, más, más, más cerca! ¡Más, más, más, más cerca! ¡No, no! ¡Bingo! ¡Cámate! ¡Te muevas en el borde! ¡Bingo! ¡No te muevas! ¡Bingo! 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 ¡No perdes! ¡Bingo! 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 ¡Muy... ¡Ey! ¡Ese de ahí ya puso lava en los comentarios! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Se acercan los lagos! ¡Se acercan los lagos! ¡Se acercan los lagos! ¡Sobrevivimos! 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 ¡Hemos sobrevivido a otro mapita! ¿Qué te parece si jugamos el último mapita y vamos si con ese sobrevivimos o no sobrevivimos? ¡Casi encantada! ¡Casi encantada! ¡Casi encantada! ¡Apio! 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 ¡Solo bote! ¡Solo bote! ¡Apio! ¡Apio! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver... ¡Vamos a entrar! ¡Ya, Pio! ¡Salta, salta! ¡Uy! ¡Mira! ¡No deben de empujarme! ¡Pero! ¿Dónde estás, Bingo? ¡Ey! ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ven! 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 ¡Vámonos! ¡Vingo! ¡Vingo! ¡No hay escaleras! ¡Vingo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te la gané! ¡Ven! ¡Vingo! ¡Hasta esto es lo más alto! ¡Ven! ¡Nos vamos a mollir! ¡Vingo! ¡Súbete acá! ¡Apio! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Hay mucha gente! ¡Vingo! ¡No! 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 ¡Hermanita! ¡No! ¡Súbete! ¡Apio! ¡Apio! ¡Súbete! ¡Ay hermanita! ¡No! ¡Hermanita! ¡Siempre te calles! ¡Ay! ¡Subí! ¡Ay! ¡Subiste! ¡Increíble! Las buenas acciones terminan siendo buenas para la vida. ¡Sobvivimos! ¡No! Espérate. Eso ya no sube más, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sus increíble! ¡Sobrevivimos! Así que chicos, si quieren ver más sobre el piso de lava o cualquier jueguito de rollo, ya saben, dejen su like y suscríbanse para más videos de estos, porque nosotros somos las aventuras de Blue y Dingo and Roblox. ¿Recuerdan la palabra clave es lava? Pónganlo en el comentario y dejen su like y suscríbanse. ¡Adiós!